Bienvenidos, soy Pablo Toledo, director de América Retail y presidente del LATAM Retail Congress Shop. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy la buena noticia de que estamos llevando nuestro LATAM Retail Congress Shop por primera vez a Colombia. Lo estamos haciendo de la mano de la Universidad CES en Medellín. Estamos muy contentos de ir a la ciudad de Medellín por ser una ciudad en que sabemos que hay mucha cultura empresarial, mucha innovación, cuna de grandes retailers y obviamente tenemos una alianza con la Alcaldía y el Buró de Medellín. Los objetivos de este evento en un momento tan especial son reconstruir nuestros países y reconstruir las industrias del retail y el consumo masivo que todos sabemos han visto tan afectadas. Obviamente la idea es llevar buenas prácticas y aprendizajes de qué está pasando en el mundo del retail. Los esperamos a todos los ejecutivos del retail de Colombia y obviamente a todos los ejecutivos de Latinoamérica que nos quieran acompañar. ¡Nos vemos pronto!